Vamos a presentar para las personas que no conocen qué es invasión del amor de Dios. Es un proyecto masivo de evangelización, donde llevamos a la persona al conocimiento de lo que es el amor de Dios, de lo que puede hacer en una persona. Llegar, ocupar todos esos espacios vacíos que la persona tiene, y la persona al conocer el amor de Dios comienza a vivenciar momentos que nunca vivió y experimentó. Estamos felices realmente, estamos felices porque se viene mucho más, se viene mucho más. Invitamos a toda la comunidad a que se suma a este gran proyecto que es sin distinción de raza, de religión, de personas. Es realmente llevar el amor de Dios a toda la comunidad y experimentar algo sobrenatural que en este tiempo Dios tiene para sus hijos. Carlos, y bueno, en este sábado tan especial, como decíamos en un comienzo, porque se viene la caravana de invasión del amor de Dios. Así es, realmente una caravana y queremos hacer llegar a la comunidad, a todos los amigos, los vecinos, a todo Iguazú, a que sea partícipe de esto maravilloso que está planeado por Dios, está preparado por Dios, porque no es una simple movilización, sino en donde vamos a ver la gloria de Dios manifestándose a través de los milagros que Dios está haciendo acá en Puerto Iguazú y en todas partes, ¿no es cierto? Pero tenemos el privilegio de poder vivir estas experiencias acá en Puerto Iguazú, en donde Dios está haciendo cosas maravillosas. Y queremos invitar a que se unan a esta caravana, en donde vamos a invadir justamente con el amor de Dios a Puerto Iguazú en esta caravana. Que va a ser el día sábado. El día sábado, sí, a partir de las 17.30 horas vamos a estar saliendo aquí de la iglesia de Espíritu Santo, perdón, el Ministerio de Agua del Espíritu Santo, vamos a salir acá y tenemos un recorrido muy especial ya preparado para ese fin. El día 30 de marzo vamos a tener 24 horas de oración, donde vamos a estar orando por las peticiones que están en estos troqueles. Estos son los folletos que se están repartiendo a toda la comunidad y lo que queremos es que rellenen los folletos. Estos folletos se traen en el Ministerio y aquí el día 30 de marzo vamos a estar orando todos juntos, unánimes, vamos a estar orando y clamando a Dios por esa petición, por ese milagro. Y quiero decirles, ya adelantarles, que muchas personas en el momento que están rellenando el folleto, ya están recibiendo el milagro. Eso es lo maravilloso. Quiero invitarle a la comunidad que crea, porque hay poder en la oración. Y cuando una iglesia se une y cuando un pueblo cree, suceden cosas maravillosas. Solamente milagro podemos esperar de esta invasión del amor de Dios. ¡Gracias!